Buenas tardes a este corte informativo para salvaguardar la seguridad de los asistentes al clásico tapatío Atlas Chivas que se llevará a cabo este próximo viernes en el Estadio Jalisco. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene preparado un operativo con cerca de mil elementos de policías, bomberos e inspectores que vigilarán los accesos y zonas aledañas al estadio. Esto a fin de garantizar que no se encuentren objetos contundentes a la redonda y que ningún aficionado ingiera bebidas alcohólicas en la vía pública. En otras noticias Jalisco se llena de honor, ya que autoridades a nivel federal y estatal reconocieron a la playa Cuastecomates con el nombramiento oficial de ser el primer pueblo y playa incluyente de México. Este nombramiento se entregó en el marco de la cuarta conferencia sobre turismo accesible en América Latina, México y el Caribe, realizado en la ciudad de Puebla, donde el delegado de turismo en Costa Alegre, Alfonso Espinosa, señaló que esto obliga a seguir trabajando en la atención y el servicio de la ciudadanía para que sea un ejemplo de inclusión a nivel latinoamérica. Escuchemos. Estamos trabajando fuertemente en que el lugar no pierda su esencia como la primera playa y pueblo incluyente de México, que por cierto acaba de recibir un nombramiento oficial hace dos semanas ante 16 países de América Latina en Puebla. Nosotros estamos trabajando para que todo ese posesionamiento que ha logrado Cuastecomates pues se vea fortalecido con la mejora de la calidad en los servicios y sobre todo el perfil social que al que está encaminado, que es el que se convierte en un ejemplo de inclusión. Hasta aquí toda la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44.